hola bienvenidos a mi canal si eres nuevo por aquí hola soy Debbie soy editora de moda y belleza y estoy obsesionada con encontrar la fuente de la juventud y por supuesto compartirla contigo poseo vídeos semanales en inglés y en español con todo lo referente al cuidado personal con un enfoque antiedad así que si este es el tipo de contenido que te interesa te agradecería el que considerara suscribirte a mi canal también te invito a que me sigas por el instagram y visite en mi página web de borazulca.com por mucho más todos los links a mis cuentas de redes sociales van a estar en la caja de descripción en el vídeo del día de hoy les traigo un haul de productos de cuidado de la piel coreanos ya desde hace un tiempo he venido probando diferentes productos de esta procedencia de esta parte del mundo y la verdad es que me gusta mucho porque se caracterizan por ser formulaciones muy directas con un número de ingredientes bastante mínimo y con una concentración de ingredientes activos bastante elevada por lo general tampoco contienen ningún tipo de fragancias ni alcohol entonces van mucho con mi filosofía de cuidado de la piel tratando de evitar todos aquellos ingredientes que realmente puedan llegar a causar cualquier tipo de irritación en la misma para comenzar este haul quiero comentarles que he ordenado todos estos productos de una página web que se llama yesstyle.com voy a dejar el link en la caja de descripción no este vídeo no está auspiciado por yesstyle pero sí quiero compartir con ustedes mi experiencia de comprando online con esta página web ofrecen una gama bastante generosa de diversas marcas no solamente coreanas sino también en general asiáticas entonces la diversidad de productos que puedes encontrar en esta página web es bastante amplia además que también siempre hay ofertas o descuentos especiales para sus miembros entonces realmente puedes obtener los productos a un precio bastante accesible lo que sí con el tema del tiempo de envío si me parece que se demoran un poco pero todo depende de tu locación geográfica obviamente yo en este caso vivo en dubai y aquí si están demorándose de dos a tres semanas en llegar los productos pero bueno lo que hago es simplemente tratar de hacer mis órdenes con anticipación vamos a empezar con los productos de limpieza facial y ustedes ya sabrán que soy una súper adepta al método asiático de la limpieza doble creo firmemente que este es un método súper eficaz y gentil para limpiar profundamente la piel y también para prepararla para luego poder aplicar sus otros productos de cuidado del rostro si quieres saber más acerca de este método de la doble limpieza les voy a dejar un vídeo aquí para que puedan utilizarlo como referencia bueno yo adoro los bálsamos limpiadores ustedes saben que soy súper fanática del take the day off de clean it es uno de mis favoritos y por eso ordené este de vanilla y co se llama el clean it zero este es un producto icono de la limpieza doble por lo general se usa como primer paso y dicen que es bastante es gentil con la piel sin embargo es bastante eficaz al remover todo tipo de maquillaje inclusive la prueba de agua entonces no podía esperar a probarlo esta formulación está hecha a base de agua termal y de otros ingredientes botánicos también contiene vitamina e y vitamina c y también es un producto que no contiene ningún tipo de aceite mineral entonces no es cómodo génico no te va a tapar los poros no irrita los ojos y se enjuaga sin dejar ningún tipo de residuo o de film graso en la piel otro producto de limpieza facial es este aceite el deep cleansing oil de dhc este es un producto a base de aceite de oliva que eficazmente remueve todo tipo de maquillaje cualquier tipo de impureza sobre la piel y residuos de protector solar y tampoco contiene ningún tipo de fragancias o ingredientes irritantes una de las características de la rutina de cuidados de la piel coreana es la utilización de tónicos o esencias y estas son formulaciones líquidas bastante acosas que se utilizan para proveer a la piel de una hidratación profunda y también de prepararla a manera de que pueda absorber de mejor manera los siguientes productos en tu rutina de cuidados de la piel y la verdad es que yo estoy obsesionada con las esencias porque si pienso que hidratan muchísimo la piel pero aparte que soy el tipo de persona que toma mi rutina de cuidados de la piel como un ritual de self-care lo disfruto bastante y ordené esta esencia de nisha la tan popular time revolution the first treatment essence esta tiene levadura fermentada y es un gran producto comparación para la tan famosa esencia de esca 2 esta marca japonesa esta es una esencia formulada con un 80 por ciento de levadura fermentada que es un porcentaje bastante alto es el primer ingrediente en la lista que fortalece la barrera de la piel la nutre la hidrata además de su poder protector ya que es un gran antioxidante además de en su lista de ingredientes contener humectantes importantes como el ácido hialurónico y una cantidad bastante importante de niacinamida o la vitamina b3 entonces se dice que este es un elixir de la juventud que te revitaliza y te refuerza la piel haciéndola más resistente y por supuesto teniendo un look más jovial y otra esencia que ordené es esta de cuncang yule es el essence toner entre sus ingredientes principales contiene el extracto de una planta que se llama wang ki es una planta que ha sido utilizada por muchísimos años en la medicina tradicional china y se cree que contiene propiedades antioxidantes antiinflamatorias y antivirales por lo que también fortalece la barrera de la piel la hidrata a profundidad calma desinflama la piel también contiene arginina la cual es un aminoácido y los aminoácidos como se sabrán son aquellos ingredientes o componentes súper importantes en la constitución de proteína en la piel como es el colágeno otro producto que ordené es este producto súper innovador de la neige se llama el cream skin refiner y este es un híbrido entre una esencia y una crema hidratante tiene una consistencia bastante refinada bastante líquida sin embargo humecta hidrata la piel a profundidad como la haría cualquier crema hidratante bastante moliente no contiene ningún tipo de fragancias de alcohol o de aceites esenciales lo que lo hace bastante recomendable para pieles extremadamente sensibles contiene extracto de té verde un poderoso antioxidante con propiedades antiinflamatorias y antibacteriales y también vitamina e que pues es un antioxidante que ofrece la protección contra los rayos ultravioleta otro producto en este hall es una crema hidratante esta es de purito y se llama el deep sea pure water cream esta está hecha a base de agua de las profundidades del mar formulada especialmente para pieles combinación a grasas que sufren de deshidratación recordemos que las pieles deshidratadas y las pieles secas no son lo mismo son dos condiciones diferentes que deben de tratarse de manera diferentes déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga un vídeo al respecto bueno aquí en dubai todos estamos deshidratados por las temperaturas extremas y también pues por nuestra constante exposición al aire acondicionado entonces es muy fácil que nuestra piel tienda a deshidratarse por ende que ordené este producto me gusta mucho porque también tiene otros ingredientes beneficiosos no solamente contiene 60% de agua de las profundidades del mar contiene otros ingredientes como el extracto de algas la glicerina el ácido hialurónico y la niacinucina lo que hace pues también que sea un producto que te ayude a controlar un poco la producción de seco y ahora paso a los productos de tratamiento y bueno últimamente con el tema de las máscaras estuve experimentando el tan popular hoy en día más acné que son aquellos brotes de granitos alrededor pues del área en donde estás constantemente presionando la piel con estas máscaras faciales y he sufrido de ello y tuve bastantes bastantes brotes de este tipo de acné alrededor del mentón y no se preocupen que ya les estoy preparando también esta semana un vídeo con todo lo referente al más acné y cómo tratarse en esta orden me enfoqué también en buscar productos que me ayuden a tratar cualquier tipo de break out y conseguí estos parches de course rx son el acné pimple master patch y el clear fit master patch la diferencia entre estos dos es simplemente el color del parche estos son transparentes y estos son de un color piel estos parches contienen un ingrediente que se llama hidroconoide y esto ayuda a actuar como una venda protectora para ayudar a que estas pieles se recuperen me gustó mucho este tipo de solución porque este tipo de parches evitan no solamente que estos brotes o granitos estén en contacto con la contaminación del medio ambiente y el polvo pero también prevé que estén en un constante roce con la máscara facial pero también evitan pues que estés jugando tocándote estos granitos y exponiéndote a un riesgo de infección otro producto de tratamiento que he ordenado es bastante popular es este tónico de sun by me este es el 30 days miracle treatment este es un producto de tratamiento de exfoliación química que contiene diferentes grupos de exfoliantes químicos tiene los haas los phas y los phas para asegurarse pues de obtener una exfoliación completa y pareja y que esta exfoliación se dé a diferentes niveles entonces ayuda muchísimo a aquellas pieles opacas o congestionadas también ordené esta crema de contorno de ojos de corsair ex es una crema a base de baba de caracol y de peptidos para ayudar a reafirmar la piel del contorno de los ojos y atenuar también la apariencia de aquellas líneas de las arrugas también es recomendada para personas que sufren de ojeras porque tiene una cantidad impresionante de la vitamina b3 de necinamida y pues sabemos que la necinamida tiene un efecto aclarante sin embargo el tema de las ojeras puede ser por diferentes razones puede ser un tema de alergias un tema genético entonces ahí de repente puedes obtener un efecto cosmético más no un efecto de solución a largo plazo pero aún así la niacinamida es un ingrediente fantástico que aporta un sinnúmero de beneficios para la piel y que siempre pues es bienvenido en todo tipo de formulación y finalmente también ordené otro de estos protectores solares de purito este es el centella green level safe sun SPF 50 con PA 4 símbolos de más o sea que es una protección súper este es un protector solar a base de agua y de centella asiática el extracto de esta planta es muy conocido y muy utilizado por sus propiedades antiinflamatorias calmantes y antioxidantes entonces es un producto de verdad que fabuloso para todo tipo de pieles me gusta muchísimo porque todos sus ingredientes son orgánicos no produce ningún tipo de irritación es un protector solar con una consistencia súper elegante y de verdad que me enamorado de este lo que sí es que me confundí debí de haber pedido la versión sin fragancia me llegó la versión con fragancia pero fue un error un error mío pero aún así está al final de la lista entonces realmente no creo que presente ningún tipo de riesgo elevado de irritación en la piel y eso es todo con mi vídeo del día de hoy espero que les haya gustado este hall de productos de cuidado de la piel coreanos déjenme saber en los comentarios que más quieren saber que les gustaría ver en mi canal y muchísimas gracias como siempre por visitarme no olviden suscribirse y les mando un beso gordo bye